No me siento nada bien, aguanto mal en mi, de vueltas otra vez, me mareo sin querer, sin querer, sin querer Y cuando sube un, cuando sube un colapso, cuando no se logra más No puedo aguantar, esto tiene que parar, difícil controlar, entiendo el cristal, el cristal, el cristal Y cuando sube un, cuando sube un colapso, cuando no se logra más Y cuando sube un, cuando sube un colapso, cuando no se logra más Y cuando sube un, cuando sube un colapso, cuando no se logra más No me siento nada bien, porque no puedo parar, si pudiera no pararía, este es mi visión más Tuya la toma bien, me amas Ella viene de su superfaz Enquanto me aguanto, no lo aguanto al final Enquanto se despierto, en mi cama, una vez más Tuya la toma bien, me amas Ella viene de su superfaz No me puedo aceptar, tiene que andar a buscar Es que no me quiero ir, me la cuento por decir Y que va por dentro, que está cambiando el control Y que va por dentro, que está cambiando el control Y que va por dentro, que está cambiando el control Y que va por dentro, que está cambiando el control R 쓰고 por dentro, que está cambiando el control Casi, lo puedo sentir, que se siente, ve de más, es que es necesidad, la libertad de agonizar. ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Sos entonces mi víctima! ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Nunca imaginaste el dolor que imaginé! ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Sos entonces mi víctima! ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Saben que los van a culpar! ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. ¡Sos entonces mi víctima! Te castigo, nene, sentirte perra. Nunca existí así, no necesito, no puedo seguir si no lo mereces Todo lo que tienes que alcanzar, lo que no querías contar Todo lo que tienes que alcanzar, lo que no querías contar Este pregunto, de si, de si, de si, de sentimiento, reprimido Como el detenido de una flor, preparándote por vos Todo, dame todo tu veneno, ando buscando algo nuevo Todo, dame todo tu veneno, ando buscando algo nuevo Yo te detendo, te cruzaste la mortal Sigo entiando, tu veneno Y yo solo me doy que resumirar, lo que tienes que alcanzar Tanto, dame todo tu veneno, ando buscando algo nuevo Tanto, dame todo tu veneno, ando buscando algo nuevo Esto, empieza a quemar Como, se que la piel No creo poder aguantar, pretendo morir y hacer No creo poder aguantar, pretendo morir y hacer Vamos, sáquense el sombrero Porque estamos en vuelo Vamos, sáquense el sombrero Porque estamos en vuelo Y no necesito una mano Que me abra el castillo Este no sé lo que quiero Sé que no quiero contigo Vamos, sáquense el sombrero Porque estamos en vuelo Vamos, sáquense el sombrero Porque estamos en vuelo Que no son nada, argumentos tan vacíos Lo que digan o que importamos, cerraste tus oídos No, no, no Quienes a tus paradas Sueñan a poco Creo que hay nada No, no, no Quienes a tus paradas Sueñan a poco Creo que hay nada Solo es perder el tiempo Para nada Si eres esto Tal mismo robarse O entiendarse O no entiendo No, no, no Quienes a tus paradas Sueñan a poco Creo que hay nada No, no, no Quienes a tus paradas Sueñan a poco Creo que hay nada No, no, no Quienes a tus paradas No, no, no Quienes a tus paradas No, no, no Quienes a tus paradas No, no, no Sueñan a poco Creo que hay nada No, no, no Sueñan a poco Creo que hay nada Sueñan a poco Creo que hay nada Creo que hay nada Sueñan a poco Creo que hay nada Pero entiendo Si aún has divertido Que en este lugar No lo aguanto más El infierno no puede ser Más aburrido que este lugar Esperando juegos Para quemar pie De hacer romper Que hoy quiero atar El infierno no puede ser Más aburrido que este lugar Todo es bueno, salte caro Toma el asigno, parto con el diablo Parto con el diablo Me quedo en la joya de la piel Me dejó un beso otra vez Me transformé en un león Soy peligroso, la satisfacción La satisfacción Me quedo en la joya de la piel Me dejó un beso otra vez Todo empieza a doler Son los golpes de querer Me traté de suicidar Para poder irte a buscar Porque el cielo Está contigo Plena de las llaman muertas Nunca sé Lo que sé Es que nunca Me animé Decidido A morirme Imposible Andacretible Cuentendido Está contigo Nena, ellas Ya ven muertas Me gusta La sensación Nena, esas Que me das Al un lado Para siempre Porque esto Es amor Anestesias Mi cuerpo Cuanto Me sellas Anestesias Mi cuerpo Cuanto Cuanto Me pegas Porque Si vos me vas No me queda Nada más No te pido No te pido Por favor No me pares De pegar Anestesias Anestesias Mi cuerpo Cuando Me pegas Anestesias Mi cuerpo Cuando Me pegas No te pido No te pido No te pido No te pido No te pido